Pinocho, el muñeco de madera. ¡Oh, no soy un muñeco! ¡Soy un niño de verdad! ¡Ahí tienes tu trozo de mugre! ¡Peter Pum! ¡Presente! ¡El Hada de Caramelo! ¡Desterrado a una ciénaga! ¡Tiro en serio! ¡Ser una criatura de cuento puede llegar a ser un asco! ¡Qué! ¡Decepcionante! ¡Miiiira dónde estoy! ¡Es por mi nariz! ¿Para qué mentir? ¡Si soy un desgraciado! ¡Una vida así es de lo peor! ¡Un zorro me animó! ¡Un pez me devoró! ¡Una vida cruel! ¡Ya ves! ¡Una vida cruel! ¡Los tres ositos! ¡Instalados en ese trozo de cochambre de ahí! ¡Junto al cartel! ¡No más cerca! ¡No tanto! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Qué vida esta! ¡Lejos! ¡Volaré! ¡Broja malvada! ¡Me echaron de mi hogar! ¡Barrita dónde estás! ¡Barrita dónde estás! ¡Tumbaron mi chalet! ¡Lobro! ¡Yo! ¡Perdí mi escoba! ¡Esto es un estrés! ¡Necesito miel! ¡Se ríen de mi estrés! ¡Es duro! ¡Ya lo ves! ¡Me han destrozado el camisor! ¡Y dicen que soy un julandrón! ¡Una vida así es para correr sin mirar atrás! ¡Ver para creer! ¡Una historia cruel! ¡Y recordad! ¡Si volvéis al reino seréis ejecutados! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una vida cruel! Siempre soñé con un final perfecto Y esto de aquí es lo que hay Siempre soñé con un feliz por siempre Y esto de aquí no es guay, no es guay, no es guay Una vida así es para llorar Sin poder salir Sin poder entrar Sin poder entrar Siempre preocupados Sin poder huir Por el que dirán Y tratados todos morir Una vida cruel Una vida cruel ¡Ya ves! Una vida cruel ¡Oh yeah! Nuestra vida cruel Nuestra vida es cruel Nuestra vida es cruel Y esto de aquí no es guay